Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo No bailan en discotecas y los chicos no disfrutan Y las muchachas imitan Y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sé que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas imitan Y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sé que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sé que te va a gustar El baile del perro Mami, no seas mala, no te pongas triste A ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile bajado Que lo baile jugado Que lo baile como pide el mambo Que todos están volotando Lo baila la vieja La chica lo brinda Los muchachos lo bailan Y los niños dicen El baile del perro A ver si no bordo Tu część tienten que sea la bandida R骯e de la herida Enfade a gente man Center El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito guidelines